Juan José Alarcón es un salvadoreño residente de Armenia, Sonsonate. Su vivienda se ha convertido en un taller artesanal. Aquí se fabrican guiras, este instrumento merenguero que le da un sabor especial a los ritmos musicales. Son pliegos de láminas de acero inoxidable con las que se fabrican. Se mide, se corta a la medida y posteriormente se marca la lámina. Se tienen medidas exactas para no dañar los lienzos. Estamos haciendo los puntos para que ella a la hora de hacerla sonar suene como lo que se quiere, como una guira. Ahorita ya comienza a tomar forma y poco a poco las líneas van ocupando un espacio. Una vez punteada la lámina queda con efecto cuchara. Posteriormente se engrapa y se amolda según el tamaño deseado. Porque la imperfección se mejora, así como esta que tiene su nombre. Preparan los mangos para poder agarrarla. Corta, marca y solda. Cada una de las piezas de el mango que es el trabajo final para obtener una guira 100% hecha por manos salvadoreñas. Luego pues se hacen diferentes trazos, se dan las medidas porque acá generalmente se trabajan seis medidas, ¿verdad? Y puede llamar y puede decir yo quiero la guira de esta manera, la quiero de esta forma, la quiero con tantas medidas. Y aparte de eso pues yo le ofrezco al cliente, yo le digo si usted gusta yo le puedo poner su nombre. Y ahí es donde ya cabe aquella palabrita que decimos personalizado, ¿verdad? Así es como poco a poco nos hemos ido metiendo e innovando en el instrumento. La guira se toca sosteniendola verticalmente con una mano. Con la otra una baqueta que termina en forma de peine de púas metálicas, raspa las estrías que presenta la superficie del instrumento y listo. Comencé a trabajar en el instrumento, me costó mucho porque se ve fácil, pero realmente hacerlo es otra cosa. Juan José Alarcón inició hace varios años ese trabajo artesanal y su objetivo es inculcar a los niños a tocar la guira y a su fabricación, para alejarlos de los malos pasos ya que esta podría ser una excelente fuente de ingresos para nuevas generaciones, ya que él ha logrado incluso exportar a gran parte de Latinoamérica. Los niños, incorporarlos al mundo de la música para que puedan ellos de alguna manera mantener su mente ocupada. Si usted quiere aprender a tocar la guira, a fabricarla o incluso quiere un recuerdo como esos llaveritos que nos obsequió, que también los hace con sus manos, puede comunicarse con él al teléfono 7826-8264. También lo puede encontrar en las redes sociales, específicamente en Facebook, como El Rincón de la Guira. Para frente a la comunidad, Andrea Navas.